Presidente, buenos días. Una precisión sobre la visita del canciller español. Si la presencia del canciller español en México puede de alguna manera desbloquear esta pausa en la relación bilateral que usted declaró con España. Mire, yo cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país. Y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. Entonces, todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, la empresa que tiene que ver con la industria eléctrica. Pero eso es independiente de las relaciones, de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el franquismo. Pero nosotros les tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración, nuestro respeto. Pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas, de la élite económica, política, que no han actuado con decencia. Pero eso no significa ruptura de relaciones, qué bien que está aquí el canciller en nuestro país, bienvenido, ya lo dije. Y vamos a buscar restablecer por completo, por entero las relaciones cuando se entienda de que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México. Ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía, nos costó mucho Repsol en compras de gas, en contratos para extraer gas que no rindieron, que no fueron rentables para México y ellos sí sacaron muchas ventajas, se les vendieron incluso acciones que tenía Pemex en Repsol a precios bajos. O sea, hemos tenido problemas económicos, financieros. Se ha afectado la hacienda pública y lo mismo con OHL, que se quedaba con todos los contratos de las autopistas, sólo por las relaciones, por el tráfico de influencias. Y el caso más penoso de que una empresa española, Iberdrola, dedicada al negocio de la luz, de la energía eléctrica, contrata como consejero a un expresidente de México. Eso es una ofensa, llevarse de empleado a un expresidente de México. Y todavía tenemos asuntos ahí pendientes porque obtuvieron subsidios, ventajas muy favorables, todo por el tráfico de influencia. Entonces, eso es lo que queremos que se aclare. Y repito, no tenemos nosotros fobia al pueblo español, lo respetamos mucho, es un pueblo trabajador, un pueblo migrante que simboliza lo que ha significado la migración en el mundo, de cómo el que sale por necesidad de su país, dedicado al trabajo constante, puede obtener un patrimonio. Ese es un ejemplo en el caso de España, en el caso de los mexicanos que se fueron en esas condiciones y que ahora están trabajando honradamente en Estados Unidos. Y también los que vinieron por defender a la República y se les dio protección en el gobierno de Lázaro Cárdenas, españoles que aportaron muchísimo en todos los campos de la vida pública. También, como ha sucedido en otros casos, cuando las dictaduras de América Latina, que llegaron muchos, muchos en busca de asilo, se les dio asilo y contribuyeron, fueron maestros en las universidades de México, se desempeñaron en las empresas, en el sector público. Entonces, es una relación muy fraterna, ya lo dije, sólo en el franquismo por lo que significó se rompieron las relaciones, pero no tenemos motivo para que haya ruptura de relaciones. Entonces, nada más vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación durante el periodo neoliberal, porque ya no puede ser lo mismo. Y lo están entendiendo muy bien, yo agradezco que le dieron el beneplácito al nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, ya está también aprobado por el Senado mexicano, ya tenemos un nuevo embajador y él va a hacer un buen trabajo. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.